Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Retro, traiéndonos un video más de Call of Duty Advanced Warfare Y hoy les quiero traer unos tips para mejorar el Kill-Death Ratio Al principio me sufrí bastante con este juego porque yo andaba corriendo como loco y saltando por todos lados como que fuera un saltamontes Pero luego me di cuenta de que esa no era la forma de jugar en este juego Lo cierto es que uno puede atravesar cualquier mapa en cuestión de segundos saltando y boosting con el boosting pack Uno lo puede hacer sin ningún problema, pero siempre habrá alguien que lo va a matar Siempre hay alguien detrás de uno o que sale, está en la azotea, está abajo, está campeando en algún lado Está con el sniper, no importa, lo viene siguiendo, no importa, siempre va a morir Y aunque este juego tiene bastantes variantes, tiene los loadouts, las armas diferentes, mapas y demás Aquí les traigo unos tips para que mejoren su jugabilidad, un Kill-Death Ratio Acuérdense también que hay muchas personas que la verdad no les interesa eso Ellos solamente juegan por jugar, por divertirse y así quedan 5 o 30, no les importa Pero vemos a otros que sí nos llama bastante la atención, pues no queremos ser el peor jugador de la partida Ya que la verdad no se ve muy bien, aunque a algunos no les importa, igual no se ve muy bien Así que aquí les traigo unos tips para mejorar esto La principal sería dejar de saltar, solamente saltar cuando sea necesario De moverse de un lugar del mapa a otro, de un edificio, ponerse en una mejor posición Pero no saltar innecesariamente La segunda sería dejar de correr tanto, porque he visto muchas personas que corren como locos Y no se dan cuenta de su alrededor, dado que siempre habrá alguien que juega mejor que uno Y se para en una esquina, mira a su alrededor Y le dispara a uno si no va saltando y corriendo Imagínense si va saltando y corriendo al mismo tiempo Es un gran X atrás en la espalda Le van a matar, sí o sí La otra sería conocer las armas Qué tipo de arma está usando, cuál es el rango, qué tanto se mueve Y practicar con esa arma lo más posible Hay que practicar y practicar Y conocerla muy muy bien Una vez que no conozca esa arma, ya va mejorando Poniéndole otras cosas, algunos perks para mejorar la clase Ponerle alguna mira, si es que no les gusta la mira de hierro La verdad yo he visto que las miras de hierro Para la mayoría de estas armas son muy buenas Pues por lo tanto no necesitaríamos el punto rojo, la mira de punto rojo Aunque el loadout y eso se hablaría en un video posterior Pero aquí hay otro, el fire range Utilícenlo ya que está ahí a la hora de hacer sus loadouts De poner el arma, perks y attachments a sus armas Utilícenlo, practiquen bastante ahí Practiquen la puntería Ya ven que los rifles de asalto y las armiautomáticas se mueven diferente Los rifles de asalto la verdad son los mejores hasta el momento Val, yo sé que nerfearon Val Val 27, pero igual siguen siendo muy buenos Las armas semiautomáticas son buenas Pero no a larga distancia, lamentablemente Si se utilizan a larga distancia Hay que apretar y quitar el gatillo varias veces Dado que si no el arma se mueve demasiado Y a larga distancia no lo va a matar a uno a nadie Otro tip sería practicar Y esto no equivale a jugar Porque algunos dicen No, yo estoy jugando bastante, juego 5 o 10 horas al día Y eso me va a ayudar Sí, es cierto que jugar uno está mejorando poco a poco Pero la práctica en sí es diferente Es algo de que uno se va fijando en los mapas Se va fijando en spawn points Se va fijando en las armas Cómo se mueven De la forma en la que se mueven los jugadores También, a qué hora del día juegan mejores jugadores O peores, a qué días Todas esas cosas entran en la práctica O sea, es reconocimiento del juego Y aprender lo más que se pueda Y practicar con eso Esa es en sí la práctica a mi parecer Otra cosa, la concentración Todos sabemos que sin importar el tipo de juego que sea Ya sea Call of Duty, FIFA o cualquier otro shooter O de deporte Si uno no está concentrado no va a jugar bien Eso, hay muchas personas la verdad Que pueden aguantar la presión De estar haciendo varias cosas a la vez Y no se concentran en ninguna Y eso sufre bastante la jugabilidad de uno A la hora de no estar concentrado Ahora, los Perky Attachments Son otras cosas que uno tiene que realmente descubrir por uno mismo Hay guías para eso Yo estaré haciendo algunas De las cuales uno tiene que ver La forma en la que uno juega El arma que va a usar Y con eso referirnos a los Attachments Y los Perks que vamos a utilizar No todos los mapas tampoco utilizan los mismos Perks No todos los mapas utilizarían los mismos Attachments Para la misma arma O sea, es una Como dije, es algo tan variado Este Call of Duty Que yo tengo tres Loadouts De la misma arma Solamente para tres diferentes mapas Es así de variado esto Ahora, como dije anteriormente Los mapas Es muy, muy importante Aprenderse los mapas Aprender los puntos de encuentro Aprender desde donde le pueden disparar a uno Y desde donde uno puede disparar En qué lugares meterse y en cuáles no A qué hora meterse ahí Es algo que eso solamente se logra con práctica Y como dije, prestando atención al juego Al mapa, si quieren pueden hacer y jugar el mismo mapa Una y otra y otra vez hasta que se la aprendan Vuelvan a ser expertos en eso En un mapa, si ustedes quieren O en todos los mapas Que sería bastante difícil Pero se puede lograr El mapa es Yo creo que una de las prioridades Después de dejar de correr y saltar El mapa Apréndanselo Si gustan Yo hice algo Que es printear un mapa Y uno de los mapas Tantos que hay Y empecé a dibujar Sobre ellos Círculos y X De dónde podía entrar De dónde podía flanquear a un enemigo A dónde podía estar De dónde me podían disparar Las posibilidades De dónde me podían estar disparando En cualquier momento Y se siente como que Fue un trabajo, la verdad Pero Vale la pena hacer eso Dado que en ese específico mapa He aprendido muchas cosas Y me cuido bastante De los camperos ahí Otro más sería Agacharse cuando están en uno contra uno Agacharse o tirarse al suelo Una de las dos Dado que el jugador opuesto Tendrá que buscarlos Y en eso Pueden fallar Uno o dos tiros Y eso Les garantizará la victoria De la mayoría Y a veces no siempre Créanos Otra No recarguen Después de cada muerte Yo sé que Puede que en mi video Estén viendo Que a veces lo hago Y he tratado de quitarme esa maña Porque es muy molesta En primer lugar Y en segunda Casi siempre Matar a alguien Viene alguien atrás de él O a un lado O por cualquier lugar Y mientras usted está haciendo reload Y le quiere disparar No va a poder Tampoco se va a poder hacer el quite Porque no está No está pensando en matar al próximo Y ese es otro de los tips Que viene Utilizar carnadas Lamentablemente hay que Mejorar Y hay que ganar Por supuesto Las partidas Pero Eso no quiere decir Que uno no utilice al compañero Que va enfrente de uno Se muere Y luego ustedes saben Que hay alguien ahí Ustedes pueden O entrar Dado a que él Muchas veces va a estar recargando O bien esperarse A que termine de recargar Y se les venga a ustedes Que eso casi nunca pasa Dado que Después de matar Siempre Siempre Desen la vuelta Y váyanse de ahí No sigan la línea Por donde Hacia donde iban No la sigan esa Sino que van Si izquierda Derecha Para atrás Para donde sea Pero nunca sigan esa línea Porque los van a estar esperando Casi siempre Los van a estar esperando Otra de estas sería Que si la persona Está en la esquina Y esto me ha pasado Varias veces Pero he tratado De mejorarlo Con esto Cuando alguien Está en la esquina Yo sé que me está esperando Lo que hago es llegar Antes de la esquina Saltar Y eso va a hacer Que ellos fallen Ya que ellos están esperando Que ustedes estén abajo O que salgan corriendo O cualquier cosa Mientras que ustedes están arriba Ellos tienen que mover la mira Y van a fallar Uno o dos disparos Y la mayoría de veces Con eso van a ganar El uno contra uno Que es algo que realmente A mi no me gusta El uno contra uno Dado que Hay un 50 y 50% De ganar El shooting Pero Aquí está otro Lo que pueden hacer Y esto Me hacen un amigo Se llama Offspring Es Atraer A los enemigos Ustedes Hay veces que Uno se mete Adentro de una casa O de un edificio Dispara Luego se va corriendo Al otro lado Y le sale por atrás El enemigo Lo va a buscar Donde está el puntito rojo Donde están viendo El radar Pero el radar Toma algunos segundos Y no es que Milésima de segundo Para volver a hacer El refresh Entonces ellos van a ver El último punto Donde ustedes estuvieron Pero si ustedes Se mueven rápidamente Les van a salir por atrás Y lo van a matar Así de sencillo Es una táctica Que pueden usar Y es bastante efectiva Créame El próximo Tip sería Ver el minimapa Siempre estén Atentos del minimapa Ya que van a tener Un buen concepto De donde está el enemigo Hacia donde se mueve O donde están campeando Por lo general Si les aparece El mismo punto rojo En el mismo lugar Es porque alguien Está campeando ahí Entonces van a tomar Sus medidas Para llegarles alrededor Nunca váyanse de frente No se vayan de frente Porque los van a estar esperando Traten de darle la vuelta Irse por un lado Más que todo Porque por atrás O por el frente Los van a estar esperando Casi siempre También otra cosa es Traten de agarrarle La primera muerte Apréndanse el mapa Esto me lo enseñó También otro amigo Manny424 Saludos Apréndanse el mapa Y sepan donde van a aparecer Los primeros jugadores Si son Amateos Digamos O sea Si empiezan a jugar O algo así Casi siempre van a venir Por el mismo lado Ustedes se pueden parar ahí Campearlos Y agarrar la primera muerte Eso ayuda bastante Dado que ya van a ir Uno arriba de De los demás Ya pueden agarrar Primera muerte también O sacar unas cartas Que se yo Cualquier cosa Y otra cosa Si necesitan campear Campeense No hay ningún problema Hay otras personas Que dicen No es que sos un campero Pero Hay que matar A los demás Ese es el punto Del juego Matar a los demás No que lo maten a uno Matar a los demás Y sacar un buen paladín Y hacer un solo desastre Que es muy importante Algo otra cosa Que puede ayudarles Es cuando Se está moviendo Muchos jugadores De enfrente Disparen desde La cadera Ya que no tienen No tienen que levantar El arma Si ella se mueve mucho Así como en ese de ahí Se mueve mucho Entonces solamente Agarren de la cadera Y empiecen a dispararle Hay una gran posibilidad De que lo maten Ya que están bastante cerca Y pues no necesitan Apuntar demasiado Solamente disparar Y que algunas balas Le caigan Que también Hay otra cosa Es mucha Hay veces que es Cuestión de suerte Es matar o no matar Pero Hay veces también Que es cuestión de esto Y es lamentable Pero es lo que es Es la conexión Hay veces que me pongo A jugar con amigos Que están en Centro O Suramérica Y alguno de ellos Pues va a tener que ser El host O va a escoger Uno de su área Y a mi la verdad Me deja muy mal Tengo lag Me matan el primero Hay veces que yo disparo Y aparecen en la killcam Como que Yo fui el último Que disparé Y ya me habían matado Cuando empecé Entonces Es una cosa lamentable Pero Hay que adaptarse a eso Y lo que yo hago Es cuando quiero Pues sacar una racha O eso Juego solo Dado que escoge El host Que está más cerca a mi Y eso Pues mi conexión Va a ser un poco Más estable Y mejor Otra cosa Es que está De muy bajo valor Es el UAV El UAV Tienen que utilizarlo Siempre que sea posible Hay uno de 400 puntos Creo que no es difícil Sacarlos La verdad 400 puntos O pueden poner El puntaje infinito Dado que eso Lo va a seguir Sobre De la vida anterior Va a seguir los puntos A la próxima vida Como dije Tienen que utilizar eso Siempre que puedan Y si lo usan Con el sistema Sería mucho mejor Dado que el enemigo Va a estar invisible Y ustedes Pues van a poder Agarrarlos De cualquier punto Donde ven Otra cosa muy importante Es jamás quedar separado Así estén campeando No se queden parados Muévanse de vez en cuando Dado que los campeones Aquí realmente No existen Porque los van a encontrar Si o si Entonces cuando estén Uno contra uno También Muévanse a izquierda Derecha Usen el boosting Para moverse también Así se les va a ser Más difícil Al contrario Matarlos Y van a seguir vivos Por más tiempo Que es el punto De esto Y aquí el último tip Que les tengo Es aprender a usar La zona Hay una que Yo le llamo Campearse por zona Lo que realmente No es campearse A mi parecer Pero es así Utilizar un edificio Grande Y quedarse ahí Y moverse De un lado Hacia otro Viendo quien entra Quien sale En la parte de enfrente Si tiene ventanas En la parte de enfrente Ver como Se están moviendo Los jugadores Ver el mapa Y utilizar esa zona Siempre Siempre Estarse moviendo Constantemente Ahí mismo Adentro Y no salirse ahí Cuando lo maten Uno puede cambiar De zona En otra parte Del mapa Pero hacer Absolutamente Lo mismo La misma zona Moverse Constantemente Por arriba Y para abajo Y eso les va a dar Una gran ventaja Dado que ustedes Van a saber Quien entra Y quien sale Y a que hora Lo hacen Créame Que se llega A saber Todo eso Solamente Con estar En esa zona Así como aquí Estoy en la zona Del avión Y me estoy Moviendo constantemente Hacia la izquierda Entro Salgo Pero incluso En la misma zona Ahí Como pueden ver Ahí arre otro Estos son todos Los tips Que les tengo Por supuesto Hay más Hay muchas variantes Como dije Al principio Sobre este juego Y todos Los shooters Esto aplica Para casi Todos los shooters Y aprendan A jugar Aprendan Sus mapas Aprendan Las armas Son cosas Que nadie Se las puede enseñar Más que ustedes Mismos Hasta aquí Ha llegado el video Ya saben Les gusta Dejen su like Si les ayuda Algo en esto También Y si gustan Suscribirse al canal También lo pueden hacer Nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!